Transmediación de Cuba y Noruega se logra destrabar proceso de paz luego del impase originado por jefes máximos de la guerrilla de las FARC que hicieron política con armas en algunas regiones del país. A un mes exacto de la fecha fijada por el presidente Santos para la firma de la paz, gobierno y partidos políticos logran pacto para impulsar la negociación. Con reparos y preocupaciones por las zonas de concentración, comenzó hoy su trámite en el Congreso la ley que permitirá la ubicación, desmovilización y desarme de las FARC. Gobierno autoriza la reducción arancelaria de algunos alimentos con el fin de frenar la inflación. Por falta de consulta previa a comunidades indígenas, la Corte Constitucional de los Pacíficos Rubiales en el Meta. Nuevas hipótesis por el crimen de Rodrigo Lara Bonilla buscan determinar si participaron agentes del Estado. Dos niñas guayú murieron en las últimas 24 horas por enfermedades asociadas a la desnutrición. Una en Manaure, en La Guajira, y otra en una clínica de Barranquilla. Aumenta el costo de la revisión técnico-mecánica de acuerdo con los nuevos rangos establecidos por el Ministerio de Transporte. En el juicio de Samuel Moreno, su hermano Iván Moreno aseguró que ninguno de los dos recibió dinero del millonario contrato de ambulancias. El gobierno garantiza que no habrá masacre laboral tras decisión de recortar el presupuesto en 6 billones de pesos. Todo sobre el juego huracán nacional. La Champions, Barcelona gran ganador. Derrota a Arsenal en Londres. Juventus no pudo con Bayern en Turín. Empate con cuadrado los 90 minutos. La más reciente novela de la periodista Patricia Lara es protagonizada por la hija de una inseminación artificial. Al final de la emisión, desde el punto de vista literario y médico, abordaremos este tema. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. Uno. Hay un muerto constitucional que parece moverse en su tumba. Dos. Perentoria orden de la Corte Constitucional a Cerro Matoso por enfermedades de nuestros indígenas. Tres. Serio llamado de atención de exministro a la Corte Suprema. Uno, dos y tres al cierre. Buenas noches, CMI conoció a través de fuentes oficiales que gracias a la mediación de Noruega y Cuba, países garantes del proceso de paz, se logró superar el impase que generó la presencia de varios negociadores de las FARC acompañados de guerrilleros armados en un acto público en Conejo, Guajira. La reunión de alto nivel entre los cancilleres de Noruega y Cuba en La Habana logró dar una solución a este impase. Los guerrilleros de las FARC regresarán en menos de dos días a Cuba, como lo ordenó el presidente Juan Manuel Santos tras calificar que han violado los protocolos del proceso de paz al hacer política con la población civil y además en armas. Y es que por primera vez dos países garantes a través de sus cancilleres de Noruega y Cuba intervienen en el proceso de paz para destrabar esta situación delicada. Se espera que desde La Habana se haga este anuncio oficial en las próximas horas. También se conoció que los jefes máximos de las FARC, Iván Márquez, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Santrich, después de este impase siguieron haciendo pedagogía, pero en los campamentos guerrilleros, que era lo precisamente autorizado por el gobierno. Esta mañana el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, reconoció que el proselitismo con armas de las FARC generó sin duda una gran dificultad en el proceso de paz. No quisiera minimizar lo ocurrido, o sea, no fue simplemente un pequeño impase. Y aquí realmente se rompió una regla fundamental de cómo funcionan las cosas y eso en un proceso de estos es un lío grave. En este momento esa es la crisis en que estamos y que tenemos que ver cómo vamos a sortear. Se están definiendo los protocolos con la participación de la Cruz Roja Internacional para el regreso de los guerrilleros a La Habana antes del viernes y reiniciar el próximo ciclo en la mesa de negociaciones, donde el gobierno espera que se logre avanzar en los últimos puntos claves del proceso. Y el gobierno y la gran mayoría de los partidos políticos acordaron este martes un pacto por la paz para impulsar la divulgación y pedagogía sobre el proceso y sus acuerdos y la adopción de las reformas legislativas, como la de la ley de orden público que se tramita en el Congreso. El presidente Santos precisó que en este pacto están todos los partidos menos el Centro Democrático. Juntos vamos a trabajar en la divulgación y en la pedagogía sobre el proceso de paz, sobre los acuerdos a que lleguemos en La Habana. Juntos vamos a trabajar para garantizar el éxito del plebiscito en el que los colombianos van a decidir si aprueban o no el acuerdo final que se logre en La Habana. Clara López del Partido Polo Democrático asegura que no se trata de una coalición de gobierno, sino un pacto por la paz. Y esperamos que este apoyo a la paz sirva para mover al pueblo colombiano hacia lo que se necesita de apoyo a los acuerdos de La Habana. Horacio Serpa del Partido Liberal señala que es importante dar respaldo a un objetivo que está más cerca que nunca. Después de 51 años de guerra, creo que es lo mismo que se firme el 23 de marzo, el 1 de abril o el 17 de abril. Muy pronto, eso se va a firmar. El jefe de Estado destaca que superando las diferencias políticas, hoy los partidos políticos se unen por la paz. Por su parte, las comisiones primeras de Senado y Cámara comenzaron el trámite del proyecto de reforma a la Ley 418 que pretende entregar facultades al gobierno para ubicar, desmovilizar y desarmar a los miembros de las FARC que se acojan a los acuerdos de La Habana para la terminación del conflicto. Los primeros reparos se hicieron a las zonas de concentración para la guerrilla. Al comenzar hoy el trámite del proyecto de reforma a la Ley de Orden Público, congresistas de todas las tendencias abrieron el debate por las zonas de concentración que tendrá la guerrilla. Yo creo que es acertado crear unas zonas de concentración, pero en mi opinión hay que precisar los límites geográficos, pues que no haya población civil involucrada, que no esté en zona de frontera, que no sean corredores estratégicos de delitos como el narcotráfico, la minería ilegal. En el tema de dónde serían las zonas de concentración, por lo menos decir en qué sitios no. Restringir hasta donde lo permita la ley la presencia de esas zonas de concentración que tal y como están en el proyecto son un abuso. Tiene toda la amplitud del presidente para usar sus facultades, pero creemos que hay que ponerles unos límites. Este proyecto de ley tiene como propósito fundamental ese, autorizar zonas de despeje. Este es un paso importantísimo para poder empezar el desarrollo de los acuerdos que se firmen el próximo 23 de marzo. Las comisiones primeras de Senado y Cámara reanudarán mañana temprano el debate de este proyecto. El Consejo de Política Fiscal, CONFIS, autorizó la reducción de aranceles de algunos alimentos importados con el fin de contrarrestar las salsas desmesuradas en varios productos. Con el fin de frenar la inflación que alcanza niveles de 7,45%, el gobierno autorizó reducir los aranceles para la importación de algunos alimentos. La iniciativa tiene como propósito facilitar la importación de estos bienes y reducir los costos al consumidor final y, de esta manera, aliviar los gastos en la canasta familiar afectados por el fenómeno del niño. Cabe notar que la inflación de alimentos en enero subió 12,3%, mientras la anual se ubicó en 46,9%. De acuerdo con la medida del Gobierno Nacional, los primeros productos serán lentejas, fríjol y ajo. También se suspende la franja de precios para aceites crudos, medida que irá hasta mediados de año. De acuerdo con el reporte del Consejo de Política Fiscal, el impacto de la decisión representará 33 mil millones de pesos. La Corte Constitucional suspendió la operación de un proyecto petrolero de Pacific en el campo Kifa, ubicado en los Llanos Orientales. Según el alto tribunal, no se consultó a las comunidades indígenas antes de iniciar labores. Por falta de consulta previa al resguardo indígena vencedor Pirirí, la Corte Constitucional frenó un proyecto de extracción petrolera de Pacific Rubiales Energy en Puerto Gaitán, Meta. Y esto es un llamado para el Gobierno colombiano, para las empresas, que no se le puede hacer conejo al derecho fundamental a la consulta previa, sino que se debe consultar y consultar a las comunidades sobre cómo este tipo de proyectos van a impactar en la vida social y comunitaria de nuestros pueblos y comunidades indígenas. La demanda fue instaurada por un líder indígena con el fin de obtener información y aclarar si en seis proyectos que componen el campo Kifa, en Puerto Gaitán, se cumplió con la consulta previa. La Corte encontró que Pacific incumplió con los requisitos en uno de los proyectos y por ello ordenó suspender cualquier actividad a dos kilómetros a la redonda del resguardo. Se han intensificado sobre todo las enfermedades gastrointestinales, enfermedades de piel, enfermedades asociadas al tema de la contaminación. Las autoridades locales alertaron por el impacto de la decisión en el desarrollo económico de la región. La semana pasada cierran Cañosur, ahora con esta noticia que nos da la Corte frente a Kifa, hoy nos deja muy preocupados. Puerto Gaitán viene presentando una problemática social que nos afana y Kifa produce hoy, o tiene mejor, no menos de 650 personas trabajando en su campo. ¿Qué va a pasar con este personal? En este momento, en época de crisis, creería que es lo peor que nos puede pasar a nosotros como región. A través de un comunicado a la empresa Pacific, aseguró esta noche que no habrá afectación material adversa a las operaciones de campo Kifa con el fallo de la Corte. Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, le pidió a la Fiscalía que determine si detrás del crimen de su padre estuvieron involucrados agentes del Estado. También calificó al DAS como una agencia criminal. La familia del asesinado ministro Rodrigo Lara Bonilla espera que la justicia proceda y actúe en este caso que está próximo a cumplir 32 años y en el cual tendría responsabilidad el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. El DAS en los años 80 y en los años 90 fue claramente una agencia criminal. Sustuvo que se buscó desviar el proceso. Esa investigación nunca se hizo y que el propósito del dictamen de medicina legal de la época y la versión oficial de los hechos buscó fue básicamente poner un manto de impunidad sobre el asesinato de mi padre. Esta nueva hipótesis surgió con base en un informe forense, el cual determinó que una bala entró de izquierda a derecha. Pudo haber un disparo desde adentro del vehículo. Es muy difícil haberle impactado tantas veces al blanco, estando los vehículos en movimiento y con una escolta persiguiéndolos. Lo otro es que también hay impactos en las bancas donde vienen los escoltas, el conductor y la escolta. Ellos salieron ilesos. Esta noche se conoció que la Fiscalía se encuentra identificando quiénes eran los escoltas de Lara Bonilla y los llamará a declarar para que den explicaciones al respecto. Dos niñas guayú murieron en las últimas horas en el Atlántico y la Guajira como consecuencia de problemas de salud asociados a los altos niveles de desnutrición que presentaban. Dos niñas guayú murieron en las últimas 24 horas por complicaciones de salud asociadas por los médicos a la desnutrición que padecían. Una falleció en la ranchería Wolomaintamana, en jurisdicción de Manaure, en la Alta Guajira y otra en la clínica de la costa en Barranquilla. Esta última, de solo 18 meses de nacida, tenía una neumonía marcada por una desnutrición severa. La niña Diana Epiayú murió de una infección severa con un grado de desnutrición también bastante severo. La niña que falleció en Barranquilla pertenecía a la casta Epiayú y había sido traída a la clínica de la costa el pasado 5 de enero. Todos los médicos van a una lucha, pero el pronóstico era reservado por una destrucción muy marcada. En el fin de semana habían muerto unas hermanas gemelas, de 11 meses de nacida en la ranchería Campomana, también en zona rural de Manaure. Una resolución del Ministerio de Transporte reajustó el valor de la revisión técnico-mecánica para asientos de automóviles. La medida que busca poner bajo la lupa a los centros de diagnóstico automotor también contempla el pago de una contribución adicional para financiar la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Con la nueva resolución del Ministerio de Transporte, la tarifa máxima que pagarán por la revisión técnico-mecánica de una moto será de 83.194 pesos, lo que representa un incremento de más del 10%. A partir del 14 de enero del 2016 inician unas nuevas tarifas, que en algunos casos hubo un incremento, como en el caso de las motos, del orden del 15-16%. La tarifa máxima para un vehículo liviano será de 136.000 pesos y para un vehículo pesado de 223.000 pesos, pero a estos valores se les deberá incluir adicionalmente el IVA y 3.100 pesos del RUND. Además, el Ministerio incluirá en esta tarifa un aporte adicional que se destinará para financiar la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Sistema de Control y Vigilancia, es decir, un incremento más a la tarifa que se estima, comenzarán a cobrar en el segundo semestre de este año. Seguramente unos 7.000, 8.000 pesos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial y unos 12, 14, 15.000 pesos para el Sistema de Control y Vigilancia. Eso sería lo que se le suman a esos rubros. Según el Ministerio, estos ajustes obedecen a la necesidad de poner bajo la lupa a los centros de diagnóstico automotor y disminuir la accidentalidad por fallas mecánicas. El recaudo del dinero lo deberán realizar los CDA a través de entidades vigiladas por la superfinanciera. Los gremios de transporte de carga alertaron frente a la difícil situación de más de 100 empresas que se acogieron a la ley de quiebras por sus condiciones financieras. La reducción en la carga a nivel nacional, la sobreoferta de vehículos y los problemas asociados a la informalidad llevó a un centenar de empresas de transporte de carga a la ley de quiebras. De las 1.500 empresas que en este momento están prestando el servicio activas y que le reportan al Ministerio, más de 100 empresas están en ley de reorganización, ley 11.16, y de aportes de la liquidación. De acuerdo con los transportadores de carga, los costos operativos se han incrementado en un 35% en el último año. Lo hemos manifestado muchas veces, y no ahorita, sino hace como tres años, está en crisis, pero hoy en día se acrecentó más. ¿Por qué razón? La carga así estática, hay sobreoferta vehicular. Las empresas de carga llevarán una propuesta al Ministerio de Transporte para intentar salvar a varias compañías prácticamente quebradas. Después de tres años, se reencontraron los hermanos Samuel e Iván Moreno durante el juicio que se adelanta contra el exalcalde por las irregularidades en la adjudicación de un contrato para su ministro de ambulancias. Iván Moreno, quien fue citado como testigo, aseguró que ni su hermano ni él recibieron dineros por la adjudicación del contrato. Ante el juez 14 de Conocimiento y frente a su hermano Samuel Moreno, Iván Moreno dijo que ni él ni el exalcalde recibieron dinero del contrato de ambulancias, como lo aseguró Héctor Zambrano. Que es tan absurda la afirmación que hace el señor Zambrano, sea tan absurda, que dice que me entrega supuestamente un dinero de... ¿Cuánto me dice usted, doctor? 90 millones en abril. 90 millones de pesos en abril, que para la campaña, y resulta que las elecciones fueron en marzo. Bajo gravedad de juramento, Iván Moreno, quien está condenado a 14 años por el carrusel, dijo que nunca tuvo información sobre dicho contrato. No tengo, doctor, ningún tipo de conocimiento sobre ese contrato. Lo único que sé de ese contrato es lo que ha salido en los medios de comunicación. Con el testimonio de Iván Moreno se da por terminada la etapa probatoria del juicio. Ahora iniciarán los alegatos de conclusión y finalmente el sentido de fallo por parte del juez. El presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, firmaron un acuerdo para mejorar la calidad educativa en la ciudad, con una inversión que alcanza los 540 mil millones de pesos. Así lo anunciaron los dos mandatarios durante la suscripción del acuerdo por la calidad educativa en Bogotá, donde señalaron además que este año van a llegar a 81 colegios con jornada única, lo cual va a beneficiar a más de 143 mil estudiantes. Y se van a invertir 540 mil millones de pesos para construir 30 nuevos colegios en Bogotá y vamos a mejorar otros tres. Este trabajo en equipo que en este convenio de hoy significa 540 mil millones de pesos para construir colegios nuevos, de los cuales 390 mil millones vienen del gobierno nacional. También acordaron revisar los comedores escolares, las cocinas para invertir en infraestructura. La Administración de Bogotá tiene listo el plan para construir dos nuevos hospitales en los predios del San Juan de Dios. La inversión se calcula en 600 mil millones de pesos. Una vez se defina la propiedad del Hospital San Juan de Dios y quede en manos del distrito, allí se construirán dos nuevos hospitales. Estamos estructurando proyectos para que en el lote del San Juan se puedan construir dos hospitales, un nuevo hospital Santa Clara, un nuevo hospital materno infantil. Según el Secretario de Salud, restaurar los 24 edificios tomaría más de 8 años y podría superar el billón de pesos, por eso preferirían construir donde hoy hay canchas de fútbol y zonas que no son de patrimonio cultural. Tener ahí entonces un nuevo hospital Santa Clara, un hospital que tiene que ser de 250, 300 camas, pero igualmente una institución completamente nueva, dotada, que esté a la altura. Un hospital de 300 camas cuesta 300 mil millones de pesos, dotado, construido. El distrito aseguró que antes de finalizar este año ya se prestarán algunos servicios básicos en las actuales instalaciones del San Juan de Dios. El secretario de Planeación de Bogotá, Andrés Ortiz, dijo que el derogado decreto que dio vía libre a la construcción de altura deja como herencia 670 rascacielos que se convertirán en un problema por las dificultades para el suministro de servicios públicos y la falta de vías. Para Planeación Distrital, el derogado decreto 562 que autorizaba construir rascacielos en Bogotá terminará dejando un grave problema para la ciudad. Estamos heredando un problema que puede ser del orden de 670 edificios con alturas de excepción. Durante 15 meses de vigencia del polémico decreto se ejecutaron 901 licencias de las cuales 189 correspondían a rascacielos. A eso se suman otras 2.362 que están en trámite y serán respetadas. El Consejo de Estado ha sido enfático y específico que los derechos adquiridos se respetan. Planeación Distrital aseguró que espera entregar un plan de ordenamiento territorial al Consejo antes de finalizar este año. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtió que no habrá masacre laboral para los funcionarios estatales tras la decisión del gobierno de recortar el presupuesto en 6 billones de pesos. El gobierno envió un mensaje de tranquilidad a los empleados del Estado al señalar que recorte presupuestal por 6 billones de pesos no significará una masacre laboral sin una congelación de la nómina. Aclaró que la medida radica en reducir la contratación por servicios pero para nuevos empleos. Cualquier cambio en la nómina tiene que ser a costo cero. O sea, entra una persona, sale otra. Se hacen cambios para mantener el valor de los servicios personales igual a donde estaban el 31 de diciembre del año pasado. El funcionario explicó que el recorte irá en tres ejes fundamentales como los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y un ajuste en inversión. 2.5 billones de pesos de reducción de gastos de funcionamiento, 500 mil millones de pesos de reducción de servicio de la deuda y 3 billones de pesos de reducción de inversión. Se excluyen programas sociales, infraestructura, además del sistema general de participaciones, entre otros. Una vez protegidos los sectores sociales, una vez protegidos los programas de inversión con alto impacto sobre el empleo y la actividad económica. El hueco fiscal por cuenta del petróleo alcanza los 30 billones de pesos, por lo que además del ajuste en gasto, se requiere de una reforma tributaria estructural. El director de la Aeronáutica Civil, Gustavo Lenis, reportó un incremento superior al 10% en el número de pasajeros movilizados durante el último año. La movilización de pasajeros aéreos en Colombia creció 10,2% al pasar de 30.9 millones en 2014 a 34.1 millones en 2015, según el Informe Anual de Gestión de la Aeronáutica Civil. Para el caso de pasajeros o los domésticos movilizados hubo un crecimiento de 10,1%. En total estuvimos en 34.1 millones de pasajeros con un crecimiento del 10. Frente a las compensaciones, las aerolíneas en el periodo junio-diciembre de 2015 pagaron 22.485 millones de pesos a 119.185 pasajeros. Las multas superaron los 2.000 millones de pesos. Hemos pasado de 18 meses, que era la respuesta de investigaciones, a dos. Durante el año 2015 se presentaron más de 6.000 quejas ante las autoridades aeronáuticas. El presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno, fue galardonado como el empresario del año por el diario La República. Asumió la presidencia del Grupo Éxito en marzo de 2013. Reemplazó en el cargo a Gonzalo Restrepo. Giraldo es abogado de la Universidad de Medellín con maestría en Derecho de la Universidad de Tulén. Realizó estudios de dirección estratégica, planación de actualización en gerencia y mercadeo. Fue presidente de la Junta de la ANDI entre el 2003 y el 2004. Se desempeñó como presidente de industrias alimenticias Noel y luego de la compañía de galletas Noel durante cerca de 10 años. Un estudio del gremio hospitalario reveló los promedios salariales de los médicos en el país. En los estudios salariales los médicos siempre están en los primeros lugares de los mejor pagos. Pero puede haber médicos con salarios mucho más bajos y también tenemos en una élite de especialistas e hiperespecialistas que tienen muy buena remuneración. El análisis del gremio hospitalario deja ver que el médico general recién egresado gana en promedio 3 millones de pesos, un administrativo 5 y especialistas como dermatólogos o familiares alcanzan los 8 millones. Están pésimamente remunerados, no solamente en cuanto al valor, que es ridículo en muchos casos. Los mejor pagos son los subespecialistas que mensualmente devengan 16 millones de pesos, seguidos por los nefrólogos, radiólogos e intensivistas. Pero yo diría que a los médicos generales habría que fijarles una remuneración mínima que sea de acorde al trabajo que enfrentan y a las condiciones. Y no solo a la remuneración en términos económicos, sino las condiciones laborales. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,54% a 1.229 puntos. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la acción que más subió, con una valorización de 3,14% a 558 pesos. La acción de Pacific fue la que más cayó, con una pérdida de 4,52% a 1.585 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 28.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 8 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.322 pesos con 54 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.130 pesos y la venden en 3.160 pesos. Un euro cuesta 3.640 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 19 centavos. El azúcar se transó en 13,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 31 dólares con 38 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.145 pesos. El director colombiano Ciro Guerra habla de su nominación al premio Oscar días antes de la ceremonia que premia lo mejor al cine internacional. Después de comerciales, sus declaraciones y yo los espero desde la Biblioteca Los Fundadores del Gimnasio Moderno en la antesala del lanzamiento del nuevo libro de Patricia Lara. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la Biblioteca Los Fundadores, ubicada en el Gimnasio Moderno en Bogotá, en donde mañana se realizará el lanzamiento del nuevo libro de la periodista Patricia Lara, titulado El rastro de mi padre. Dentro de su argumento tiene una inseminación artificial, la vía que toman muchas mujeres que deciden ser madres solteras. Mañana verá a la luz El rastro de tu padre, una novela de suspenso de la periodista y escritora Patricia Lara, una historia relacionada con la inseminación artificial y la búsqueda que emprende una joven de su padre biológico. Esta hija de inseminación artificial, que además no sale de rasgos árabes como quería la mamá, sino que sale negra, una niña negra de ojos verdes como los de su madre. Entonces están por un lado los conflictos de la niña desde chiquita, viviendo el racismo que tuvo que soportar. Por otro lado, la pregunta de quién soy yo, de dónde vengo. Consultamos con un experto. ¿Quién opta por la inseminación artificial? Las indicaciones son muy puntuales, específicamente para pacientes o mujeres solas, sin pareja, que desean lograr un embarazo. Esta es una de las alternativas. Otro grupo de pacientes que se podrían beneficiar de tratamientos de inseminación artificial intrauterina son pacientes con riesgo de transmisión de enfermedad infectocontagiosa por vía sexual. El derecho sexual y reproductivo de las mujeres les permite embarazarse por medio de este método en el caso de no poseer pareja. Pero, ¿qué tan popular sería esta medida entre los colombianos? Con el Centro Nacional de Consultoría indagamos. A las mujeres se les preguntó, ¿usted se sometería a una inseminación artificial para tener un hijo? El 34% dijo que sí y la mayoría, el 64,7% que no lo haría. A los hombres se les preguntó, ¿usted aceptaría que su pareja se sometiera a una inseminación artificial para tener un hijo? Con un resultado más parejo. El 43% dijo que sí lo aceptaría y el 56% que no. Estamos a pocos días de la celebración de los premios Oscar que por primera vez tienen a una película colombiana entre sus nominados dentro de la categoría de Mejor Película Extranjera. Al abrazo de la serpiente, su director Ciro Guerra hoy habló desde Los Ángeles. El camino para conocer las producciones cinematográficas más destacadas del año está llegando a su recta final y para su edición número 88, los premios Oscar ya ultiman detalles de lo que se vivirá el próximo 28 de febrero en Los Ángeles, California. Estos técnicos preparan la escenografía para recibir a las luminales más destacadas del séptimo arte y dentro de este grupo una película colombiana brilla con luz propia. El abrazo de la serpiente, su director Ciro Guerra ha llevado a otro nivel la industria nacional en el exterior. Porque es una película de unas características muy especiales, entonces ha sido sorprendente, pero pues también lo más interesante es que la película ha generado debate en muchos círculos, en muchos niveles, tanto en círculos de científicos o de antropólogos o de gente que lidia con la Amazonía, tanto como también en círculos más políticos y también en los círculos cinematográficos, donde se ha debatido la película a muchos niveles. Luego de darse a conocer por su nominación Guerra, emprenderá otro trabajo, dirigir su primer largometraje en inglés, el cual lleva como nombre The Time, una trilogía escrita por Peter Linnate, proyecto que desde ya comienza a generar expectativa por su alta complejidad, ya que tendrá como línea algo muy parecido a lo que se vivió en Los Juegos del Hambre. Ser presidentes, Juan Manuel Santos y Barack Obama tienen otra cosa en común. Forman parte del 15% de la población mundial que es zurda, una condición que les otorga algunas habilidades y una que otra dificultad. Personalidades como Bill Gates, Barack Obama, Lionel Messi, Paul McCartney, Chaplin y el mismo Juan Manuel Santos, más allá de ser reconocidos en la esfera internacional, tienen una cualidad en común. Ellos hacen parte de la población zurda. Y aunque no es una constante, estas personas tienden a desarrollar un poco más el hemisferio derecho del cerebro, lo cual se ve reflejado en sus habilidades. Y el mundo irracional, instintivo, intuitivo también está en el hemisferio derecho. Es más creativo, emocional, es más artístico. Sin embargo, los zurdos se enfrentan a un mundo hecho por diestros. Este contexto también genera ciertos patrones en sus comportamientos. Causa problemas de regulación emocional más intensos que los que veríamos en la persona diestra. Exige, por lo tanto, ser más flexibles, ser más recursivos en las habilidades que tienen para resolver los diferentes problemas. Por años se creyó que ser zurdo era una condición que debía corregirse. Hoy la ciencia demuestra que las habilidades del zurdo, el diestro las desea. Hoy me despido desde la biblioteca Los Fundadores, en el gimnasio moderno, en el norte de Bogotá. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Hay un muerto constitucional que parece moverse en su tumba. Dos. Perentoria orden de la Corte Constitucional a ser romatoso por enfermedades de nuestros indígenas. Tres. Serio llamado de atención de ex ministro a la Corte Suprema. Uno, dos y tres después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. Uno. Cuando todos creíamos que la reelección presidencial estaba enterrada, según lo dispuso la aprobada Ley de Equilibrio de Poderes, parece que en la tumba donde está hay movimientos de exhumación. El magistrado Alberto Rojas, que tiene bajo su estudio una demanda presentada sobre el tema, podría abrir un debate que se anticipa candente sobre la reelección presidencial. La demanda fue presentada por cuatro abogados. Alegan que la ley cerró la puerta a que la reelección la apruebe el Congreso, como había ocurrido en anteriores oportunidades. Los abogados sostienen que el Congreso incurrió así en una sustitución del modelo de rigidez constitucional. Es decir, si la Constitución del 91 no puso esta camisa de fuerza para poner a funcionar la figura de la reelección en Colombia, el Congreso de la República no estaba facultado para hacerlo. Todo lo contrario, opina el procurador Alejandro Ordóñez. Reiteró que el Congreso es competente para hacer una reforma constitucional que debía libre a la reelección, así como también lo es para prohibirla. El tema podría plantearse en nueva audiencia pública, que se realizará el próximo 16 de marzo, dentro del examen que hace la Corte Constitucional a la Ley de Equilibrio de Poderes. Dos. A los recientes fallos en los que la Corte Constitucional se ha mostrado como líder en la protección del medio ambiente, se suma ahora una orden a Cerro Matoso en Córdoba. Cerca de 2.000 personas, entre ellas miembros de comunidades indígenas como los Enú del Alto, San Jorge y afrodescendientes de San José de Uré, tienen que ser sometidas a exámenes médicos y Cerro Matoso pagará los costos. Los exámenes ordenados costarán 771 millones de pesos y buscarán determinar si laceraciones e irritaciones en la piel de los pobladores, así como sus dificultades respiratorias y molestias en los ojos, tienen relación con la explotación del níquel de Cerro Matoso. La Corte le concedió seis meses a Medicina Legal para que presente sus conclusiones. También le pidió al Ministerio de Salud que realice estudios de salud pública en los municipios de Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador. Los pobladores han presentado decenas de tutelas culpando de sus padecimientos de salud a Cerro Matoso por la ausencia de prevención frente al impacto del níquel. En buena hora, la Corte Constitucional le otorga máxima seriedad al tema del que se viene hablando hace mucho tiempo, sin que nada se haya remediado. Tres. Parálisis de la Corte Suprema de Justicia por intereses internos. Alarma en el país. El exministro de Justicia, exfiscal general y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, publicará mañana en el diario El Tiempo un artículo que refleja bien la posición del país sobre la parálisis de la Corte Suprema. El ministro narra que en 1268, muerto el Papa Clemente IV, se inició el proceso sucesorio. Pero tras largos años después, los cardenales no se ponían de acuerdo para elegir nuevo pontífice y la Iglesia estaba en interinidad. Por las intensas discusiones, las heladas, las intrigas, el encontronazo de intereses a menudo non santos que impedían la elección, frente a semejante drama, se planteó una ingeniosa fórmula. Encerrar a los purpurados en el Palacio Cardenalicio mientras no saliera humo blanco. Los cardenales dejaron de lado tantas intrigas, jugadas y jugarretas y en pocos días eligieron en marzo de 1272 a Teobaldo Visconti, quien se llamó Gregorio X. Gómez Méndez agrega entonces, Darles a los magistrados toda clase de funciones electorales los ha distraído de su función principal de administrar justicia, causándoles grave daño ante la opinión pública porque se ha desdibujado su imagen augusta de jueces imparciales y ajenos a tejemanejes políticos. Y propone Gómez Méndez lo siguiente. Se podría hasta pensar en repetir la ingeniosa figura que finalmente permitió la citada elección papal. Concentrar a los ilustres magistrados en un lugar de frío inclemente, digamos Monserrate, y no permitirles salir hasta que haya humo blanco. Pero no creo que sea necesario retrotraer 800 años la rueda de la historia. El exministro oye y lee bien al país. No es posible que la Corte Suprema por intereses personales siga paralizada. Ojalá hombres como el exministro con autoridad y tradición de servicio a la nación sigan su ejemplo y le exijan a la Corte que cumpla sus funciones. Gracias. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, ¿usted está de acuerdo con que se construya en parte de la Reserva Forestal Thomas Panderhamen? Sí, 29%. No, 71%. Hasta aquí las noticias. Ya viene Hashtag. Feliz noche. ¡Gracias!